Representantes de distintos gremios de la producción se reunieron en sede de la Rural para tratar el tema de la problemática de la inseguridad que existe en el país. Al término de la misma, el presidente de la ARP, Luis Villasanti, acompañado por el presidente de la Unión Industrial del Paraguay, Eduardo Filipo, actuaron de voceros. Ambos coincidieron en que es urgente la intervención que debe darse en la zona. Además, exigieron resultados a las fuerzas del orden para devolver la tranquilidad a la ciudadanía en general. Debemos exigir al gobierno, la FTC, vamos a solicitar que se rediseñe, no significa que va a desaparecer, sino un rediseño para tener mayor presencia. También se habló de dotarle de presupuesto propio, un presupuesto acorde a la necesidad, porque este es un problema que si seguimos así nos quedamos sin desarrollo, no solamente a nivel de gobierno, sino también a nivel de particulares. Si esto no se soluciona, evidentemente las colonias menonitas van a tener que emigrar, porque están con temor. El otro punto que se tocó también, voy a hablar un poco en forma desordenada, porque no tengo anotado nada, ¿verdad? El otro punto que se tocó es el tema de las escuelas, que están invadiendo escuelas, eso no es posible, que unos chicos tomen colegio. También se habló sobre la creciente ola de invasiones que hay. Después se habló de, bueno, hacer un presupuesto, sí, de formar una especie, digamos, de gabinete de crisis, en donde la parte privada debe participar para poder conocer un poco todo lo que está pasando. No solamente involucrar al Poder Ejecutivo, sino involucrar al Poder Legislativo también en este tema, porque tiene una participación muy importante, por supuesto las cámaras y todo lo demás. O sea, tenemos que rediseñar la política con la que estamos nosotros trabajando para protegernos, porque hoy aquí se vio todos los sectores, toda la gente está preocupada y cada uno de ellos ha expresado realmente lo que siente, es que se siente inseguro y con inseguridad no hay economía que pueda funcionar. Villasanti además realizó un llamado a la sociedad toda, para que también se sume a la causa que considera tiene que ser de interés de todos los paraguayos. Y manifiestan su preocupación, manifiestan de que le es difícil seguir trabajando cuando no puede movilizarse libremente. ¿Esto afecta las proyecciones para la zona en cuanto a inversión, en cuanto a producción? Y creemos que sí, ¿verdad? Va a ser muy difícil que nos afecte la parte económica, cuando hay inseguridad directamente, como digo, viene más. En la zona, todo el Paraguay, en el país, ¿verdad? Más en la zona. Como conclusión, también emitieron un comunicado oficial, donde exponen los puntos específicos que deben ser tratados, como el de proveer de herramientas necesarias a las fuerzas activas del orden, para que de esta manera puedan obtener los resultados. Además del compromiso de la clase política con miras a la seguridad nacional. De la reunión participaron al menos 70 menonitas de la zona de la colonia a Río Verde y Manitoba, departamento de San Pedro, y representantes de diferentes gremios, miembros de la Asociación Rural del Paraguay y de la Unión Industrial Paraguaya.